Bienvenidos una vez más a Creativa Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy vamos a estar viendo todo acerca de notas de sermones o de prédicas. Quédate a verlo. Y para comenzar, las notas de prédicas que en otros lugares les llaman sermones o conferencias, es cuando tú decides llevar un cuadernito o algún lugar en donde tú puedas tomar apuntes con tus plumas o tus plumones y estar muy atenta a lo que el pastor está diciendo en este día. Básicamente la función que tienen estas notas o apuntes de nuestras prédicas es evitar que se nos olvide el contenido que se nos imparte en cada reunión, ya sea de día domingo o de días entre semana en los cuales tu iglesia se reúna. Para tomar tus apuntes puedes elegir un cuaderno ya sea blanco, de cuadro, punteado, como tú quieras, en forma francesa, con espiral o sin espiral o cuaderno tipo profesional. Yo en este caso antes utilizaba este cuaderno que no recuerdo cuál es el tamaño, si es en forma francesa, pero este es chiquito, tiene espiral y es en hoja blanca. Yo inicié a utilizarlo para otras cosas, de hecho les hice un video de cómo lo forré, de cómo hice este bullet journal que tengo aquí. Y pues como lo había comenzado a usar para eso, decidí posteriormente llevármelo para las notas de prédica e iniciar por la parte de atrás. Al principio yo comencé utilizando únicamente un solo tono de color para realizar mis apuntes o notas y esto es en negro, ya sea en pluma o con uno de estos plumones estabilo, que son súper útiles, de verdad me encantan, duran mucho la tinta y dejan como que un acabado tipo, no sé, pluma de gel o algo así. Bueno, pero a la hora de que yo revisaba mis notas o mis apuntes, porque se supone que ese es el punto de tomar apuntes, que vuelvas a revisarlo en la semana para que así puedas recordarlo y posteriormente llevarlo a la práctica. No veía mucha diferencia entre los conceptos o puntos clave, por lo que me fue necesario utilizar colores o por lo menos un color. Yo comencé utilizando este que está aquí, que es en rosa y como se puede ver, pues sí ya hay una diferencia en la que vas colocando lo que yo llamo mis palabras clave, mis puntos específicos, subrayaba ciertas cosas, marcaba algo como importante, con esos plumones que son los super tips, pero en color rosa. Lo que hacía para diferenciar una prédica de otra, es decir, de un día y de otro, era cambiar el color del plumón. Y básicamente lo que yo hacía para que al momento de tomar mis notas en hoja blanca no me fuera toda chueca, porque como ya les he mencionado, yo no sé escribir derechito en hoja blanca, hice esta hojita cuadriculada, básicamente la parte de abajo es una hoja de cuadros, lo único que hice fue marcar cada cuadrito o la cuadrícula con pluma negra y una regla. Posteriormente la coloco atrás de cada hoja o la colocaba detrás de cada hoja, como se puede ver, se marcan los cuadritos perfectamente y así tus apuntes quedan más ordenados. Y bueno, antes de terminar de hablar de este hermoso cuadernito, yo les recomiendo que elijan algo que sea cómodo y que sea práctico, para que no, en lugar de estar poniendo atención a lo que deben escribir, estén preocupándose por cómo hacerlo o que esto está muy incómodo, pero bueno, a mí la verdad es que se me acabó. Entonces dije, hoy necesito otro cuadernito, aprovechando que ya no tenía cuaderno de notas, yo quería desde hace mucho, también ya les mencioné, mi Traveler's Notebook y pues la compré. Esta Traveler's Notebook traía un solo cuadernito que es este de aquí y basándome en este, yo hice los míos propios y pues son estos, de los cuales también les dejaré la liga aquí arriba y en la cajita de información por si quieren hacer los suyos y que tenga esta banda para colocar varios cuadernitos. Es súper útil porque yo llevo otras actividades dentro de la congregación y aparte, aquí también puedo traer mi cuaderno o libreta de notas de predio. Puedes introducir dentro de ella muchas libretitas y las cuales si tú tomas niveles de estudio y posteriormente vas a tomar tu prédica y luego en la semana tomas otro estudio, puedes utilizar cada una para una sola cosa, es decir, esta para tus prédicas, esta para tu nivel, esta para tu otro curso, etc. Otra idea es que únicamente lleves tu libretita de esta forma, la abras y tomas notas y ya. Esa es una perfecta idea, se las recomiendo, hagan sus cuadernitos. Bueno, sigamos. Tips para tomar las notas es que como pueden ver, yo lo primero que hago es, obviamente hice mi portada, pero esta no es necesaria. Y en segunda, siempre cada que tomo unas notas, coloco la fecha y últimamente ya he hecho este cuadrito para que no se pierda si hay diferencia, ven. Ahí casi no se ve y acá obviamente ves que esta es una nueva prédica por la fecha. Posteriormente, en segundo lugar, lo que hago es anotar el título de la prédica. Otra cosa que hago es que los versículos en los cuales se va basando la prédica, los voy colocando ya sea en un cuadrado o subrayados. Este lo coloco en un cuadrado porque es el versículo central del cual se está desglosando toda la prédica y los subrayados son los versículos de apoyo. Otra cosa de la cual yo me apoyo es de los números. No sé si se logren ver, pero los números me ayudan mucho a ir en orden, es decir, cómo fueron los temas, luego cómo se unieron, luego qué fue lo importante, etc. Estas frases que se ven aquí, que las coloco ya sea subrayadas o en un tamaño diferente o con otro color, es porque para mí son claves. Es decir, cada una de estas frases me va a ayudar a comprender un poco mejor cada punto que se llevó en la prédica. No necesariamente tienes que colocar este tipo de letras, tú puedes hacerlo de acuerdo a tu personalidad, como mejor te parezca. Otra cosa que me encanta últimamente es usar los subrayadores o marca textos estabilo. Bueno, tú puedes utilizar el que sea de esta forma. Es decir, en lugar de que lleves un plumón de este tipo, lo que haces es llevar tu marca textos e ir subrayando. Para terminar y en conclusión, básicamente es lleva siempre un cuaderno que te acomode, que sea práctico. Lleva los materiales que tú consideres necesarios. También evita llevar muchos plumones así en la mano, porque pues obviamente es algo incómodo. Mejor lleva una lapicerita o algo así para que no tengas todo a tu mano ocupada. Siempre coloca la fecha, coloca el título de la prédica y posteriormente los versículos clave o los versículos de dónde se obtuvo esa prédica. No te olvides que cuando nosotros tomamos una nota es para que en la semana volvamos a repasarla. Y si te parece útil, ayúdate de las frases clave o palabras clave, como yo lo estoy haciendo. Resalta algunos términos o algunas cosas que te parezcan importantes. Siempre lleva en orden tus apuntes. Esto más que estética o sí, estética o algo así, es porque si lo que tú quieres es volver a releer tus apuntes, va a ser horrible no saber dónde empieza, no saber cuál es el título, no saber qué escribiste ahí, etc. Y finalmente, siempre es mejor llevar las notas de lo que el Espíritu Santo te está hablando en el momento en el que tu pastor también te está dando la enseñanza, es decir, lo que tú comprendes de su prédica, a anotar todo textualmente y que después no recuerdes por qué dijo esa frase o para qué la dijo. Para finalizar, lleva plumas o plumones de repuesto que siempre es mejor llevarlos y no usarlos a necesitarlos y no tenerlos. Nos vemos en el siguiente video.